El olor de la mano revela el sexo de una persona con una precisión sorprendente, según reveló un estudio realizado por científicos de la Universidad de Florida. A través de una justificada máquina de análisis de proteínas, se analizaron los compuestos orgánicos volátiles presentes en las manos de 60 individuos, divididos equitativamente entre hombres y mujeres de edades comprendidas entre los 18 y 46 años, con una precisión superior al 96%. El olor humano es una mezcla compleja de compuestos orgánicos volátiles que son los agregados por el cuerpo y que están influenciados por factores genéticos, ambientales y fisiológicos. El descubrimiento del olor de la mano y su relación con el sexo de una persona tiene importantes implicaciones en diversos campos, especialmente en criminología. En delitos como robos, agresiones y violaciones que a menudo se cometen con las manos, este avance científico podría ser de gran utilidad para descubrir detalles sobre los posibles agresores a través de los perfiles de olor dejados en la escena del crimen. Esto sería especialmente valioso en casos donde no se disponga de otras pruebas discriminatorias como el ADN. Investigaciones previas han demostrado que los compuestos olfativos también pueden revelar la edad y el grupo étnico de una persona. Gracias.